El Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de sus funciones establecidas en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas Código de la Democracia, realizó este 18 de junio el simulacro previo a la elección del nuevo directorio del Club Deportivo El Nacional. Este simulacro se realizó simultáneamente en 11 provincias del país y sirvió para evaluar los procedimientos técnicos y operativos que se ejecutarán este viernes 21 de junio de 2019. También se puso a prueba el Centro de Procesamiento de Resultados, el cual procesará las actas de escrutinio escaneadas en las delegaciones provinciales. Para estas elecciones se contará con un número de 12.977 socios activos que ejercerán su derecho al sufragio en 22 juntas receptoras del voto distribuidas en las 11 provincias y estarán conformadas por tres funcionarios electorales. El apoyo humano, técnico y logístico brindado por el Consejo Nacional Electoral fortalece los procesos democráticos del país. Consejo Nacional Electoral. Confianza y participación en democracia.